El grupo más completo de la historia reciente de la música local, la música de la humanidad, un grupo que traspasa la frontera de las edades, ciudades y países, reinventándose cada día. El grupo se va revolucionando con el paso del tiempo. El grupo se va a llevar una vitalidad única. Y ambos y señores, el grupo que nos muere. Aquí y ahora, aquí están. Originalos de Atomán, Cataluña, México. Los llaman los canales cantantes. Y hoy y siempre están contigo. Señoras y señores, son ustedes. Los superlamas, los superlamas, los superlamas. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos adelante Bander, como siempre están Andrés de la Malle Másheithatita! ¡Vamos adelante quearle900! ¡LamWaman! ¡Vamos adelante! Y de nosotros en Cuba XXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV ES Y el libro esta Radio FVVVV y los fans ir Pierce SMVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV contextas opsl 6 Esta canción va para ustedes, caballeros, el maestro Julio Francisco, aquí con los dos llamas, se llama, se me va a lo quitar, lo pobre, que yo lo creo, me lo quito, su dinero. Y esta canción va para todos los años que están aquí. Y esta canción va para todos los años que están aquí. Y esta canción va para todos los años que están aquí. Y esta canción va para todos los años que están aquí. Y esta canción va para todos los años que están aquí. ¡Gracias! 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 ¡Esta no hay profesión! ¡Necordado la cocina! ¡Necordado la cocina! ¡No, no, no! ¡Que siguen unos brazos! ¡Necordado la cocina! ¡Necordado la cocina! ¡Gracias! 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 Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¿Yletome un 무조%? Vamos a lanzar para el movimiento amado para el cuencio mallado Vamos a escutar ahorita las voces Y Marcos Pérez y de Aleynardo cuando quieras déjame y teniendo el marco de San José en el santuario de verdad que hay un hermoso lugar que hay un pesante que pasamos por acá en el truco vamos a dejar y ahí ya vamos a dejar vamos a dejar vamos a dejar vamos a dejar que hay un pesante que pasamos por acá vamos a dejar 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 acelerar vamos a dejar 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por los aplausos. A todos los producciones. Adequo, bonita y彼 ¡Lozte y me representan las actividades! ¡A ver que se sufre un antiguo gol! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué valor! Estamos vendiendo seis de mañana, es un día que grabamos y cerramos. Estamos a hacer un único disco de Luis Enrique. ¡Felicino cumbia por su esfuerzo! Y un arreglo, por el dar ahora, a todos los días. ¡Suscríbete! 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 Estelar No te pido y tal como no, yo no tengo que ser de esto No me digas más, no te entiendo Si vamos de mañana, si vamos de mañana Que estaremos juntos, ya está mal en vos Como se dice, para ti te verás, para ti Si vamos de mañana, si vamos de mañana Que estaremos juntos, ya está mal en vos No te pido y tal como no, yo no tengo que ser de esto No te pido y tal como no, yo no tengo que ser de esto No te pido y tal como no, yo no tengo que ser de esto No te pido y tal como no, yo no tengo que ser de esto No te pido y tal como no, yo no tengo que ser de esto No te pido y tal como no, yo no tengo que ser de esto No te pido y tal como no, yo no tengo que ser de esto No te pido y tal como no, yo no tengo que ser de esto No te pido y tal como no, yo no tengo que ser de esto No te pido y tal como no, yo no tengo que ser de esto ¡Suscríbete al canal! 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 No la puedo sacar, no la puedo sacar Le llené a tu saludo, Gis! Ya se llevó la colchina al monte, Gis! A ver el grito de los hombrosos como Dios! Todos los que son muertos, 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 muertos No la puedo sacar, no la puedo sacar Le llené a tu saludo, Gis! Todos los que son muertos, 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 muertos Todos los que son muertos, 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 muertos ¡Gracias!